El Deseo de Mi Tomajor Y explota mi pasión La nostalgia que vive en mi pecho Está llorando y otra vez se llama Estoy muriendo de amor Por alguien que ya no me ama Nuestros sueños tirados en la casa Recados por el suelo Son recuerdos de amor que no pasan De una recordación Su perfume aún vive conmigo En la soledad de nuestra cama Estoy muriendo de amor Por alguien que ya no me ama Es difícil así Sin tocarte a ti Y encontrar otro amor No consigo Es difícil así Tú tan lejos de mí Mi amor Vuelves y vuelves conmigo Difundí tu música en Pialando Tradiciones Pialando Tradiciones Con la conducción de Facundo Robles Hace escuchar tu música Nuestros sueños tirados en la casa Regados por el suelo Son recuerdos de amor que no pasan De una recordación Su perfume aún vive conmigo En la soledad de nuestra cama Estoy muriendo de amor Por alguien que ya no me ama Es difícil así Sin tocarte a ti Y encontrar otro amor No consigo Es difícil así Tú tan lejos de mí Mi amor Vuelves y vuelves conmigo ¡Suscríbete al canal! Ahogándome en este mal De indiferencia de tu mal No quiero seguir No puedo No, yo no puedo Pensando que la soledad Es buena sin saber amar Te dejo, me voy Perdona Si esto se terminó Ya me engañaste Tú me has fallado Tantos recuerdos Hoy olvidados Ya me engañaste Y te he perdonado Solo que hoy Estás en mi pasado Difundí tu música en Pialando Tradiciones Pialando Tradiciones Con la conducción de Facundo Robles Hacé escuchar tu música Pensando que la soledad Pensando que la soledad Es buena sin saber amar Te dejo, me voy Perdona Si esto se terminó Si esto se terminó Ya me engañaste Tú me has fallado Tantos recuerdos Hoy olvidados Ya me engañaste Y te he perdonado Solo que hoy Estás en mi pasado Estás en mi pasado Y te he perdonado Ah,она Ya me engañaste Música Y me engañaste Y me engañaste Y me engañaste En mi pasado Ese montón Y me engañaste Es mejor Dejo Es mais Em commendar Una En mi descendants Y me engañaste con el Cuando tú y yo estemos juntos, se cumplirán nuestros sueños Nos amaremos tiernamente, nos besaremos en silencio Despertaré con un beso, esperarás mi regreso Extenderás nuestra cama, y evocarás tus recuerdos Será que en tus ojos, descubrí la ternura Será que en tus palabras, descubrí la dulzura Será que en tus manos, cuando rodean mi cuerpo Yo siento que estoy seguro, me siento casi en el cielo Difundí tu música en Pialando Tradiciones Pialando Tradiciones, con la conducción de Facundo Robles Hacé escuchar tu música Nacerá nuestro primer bebé Levantaré hacia el cielo, agradeciéndole a Dios Haber cumplido mi sueño El mundo comprenderá, que tú y yo nos queremos Solo cuando estemos juntos, se cumplirán nuestros sueños Será que en tus ojos, descubrí la ternura Será que en tus palabras, descubrí la dulzura Será que en tus manos, cuando rodean mi cuerpo Yo siento que estoy seguro, me siento casi en el cielo Oh, 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 oh Gracias por ver el video. 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 Gracias.